Nació Jesucristo y coge el internet, vea, y pásenlo por aquí, vea, que le voy a dar un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé cosas, yo le doy en clase a un maestro, es una mierda, y es un simple bachiller, le doy en clase a un maestro. ¿Cómo te vas a ir más con un profesor? ¿Cómo te vas a ir más con un profesor? Yo. Bienvenido, usted en estos tiempos, usted no se acuerda nada de eso ya. Yo sé, fíjame, yo sé de las estructuras que están en el cielo. ¿Cómo se llama el presidente de Japón? No, 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 no. Oye, no, 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 oye. Te regaló mil pesos, te regaló 500 pesos, yo venía a comer a mi presidente de aquí. Ahora me desembocaron en internet, que es ahí, sin internet, ve, sin pararte de ahí. Yo le vendía un sol a un hombre por 36 pesos y caigaba 100 mil ahí y yo digo 36 pesos. Ay, pero si yo le voy a dar un millón al peso, usted va a coger 36 pesos. Ay, pero es sin buscarlo. Si yo le voy a dar un millón al peso, usted va a coger 36 pesos. ¿Pero usted lo sabe? El apellido Moisés. No, pero dígame el nombre. Es Juvenal Moisés. Si te lo digo a todos los otros. Si yo le doy un millón al peso, usted va a coger 36 pesos. ¿Habiendo un millón al peso ahí? Juvenal Moisés. ¿Eh? Si usted me está vendiendo un sol a por 36 pesos, si yo le doy un millón, usted va a coger 36 pesos. Yo me doy un millón. Si yo le doy un millón al peso, es que tú no te pones ni aire ahí. Usted no se va a aguantar. Usted no se va a aguantar. Mírame, es que no me va a aguantar. ¿Habiendo un millón al peso? ¿Lo va a dejar ahí? ¿Lo te dejo ahí? Si eres justo, cojo. Si yo lo voy a poner 36 pesos, pues yo sé que tú no lo tienes. Tú me sacas 100 papeletas de mí y yo los voy a dar. Porque eso vale más de menos un millón al peso. ¿Y si yo le doy un millón al peso? ¿Usted no lo va a coger? Pero no me quiere decir que si tú estás dando que tú no lo vas a dar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabe el diablo? Tú no lo vas a dar. Pero que no lo vas a dar. Ahora no come dos del mundo. Ves. 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 Gracias por ver el video.